Hablando de este tema y analizando este tema, entre otras cosas, escuché a quien está en línea, que es Facundo Nejanskis, por supuesto que consultor y analista político, director de Opina Argentina, que está en línea. ¿Cómo te va, Facundo? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo está? ¿Cómo andás, Facundo? Bueno, yo la verdad que quería dejar el tema para el segundo o tercer lugar, pero el tema del ajuste y el tema, sobre todo, de la convulsión social, me parece de hace dos días que empezó a retomar una característica casi asombrosa en el lado de Milley y en el lado de los aliados de Milley, como si no se hubiesen imaginado que acá iba a haber gente que iba a salir en la calle, eventualmente, ante las medidas que iba a tomar. Y vos, días pasados, en tus comentarios, el domingo pasado, hiciste una alusión a esta posibilidad concreta, a la posibilidad de qué iba a hacer el gobierno y que el gobierno iba a encontrarse con cómo iba a reaccionar ante lo que iba a ser la protesta social. ¿Por qué no me hablas un poquito de eso? No, bueno, yo creo que es una reacción posible. Yo no soy un pronosticador de situaciones. Simplemente, conociendo la dinámica de la política argentina, puedo imaginarme que cualquier situación de ajuste del gasto público, estamos hablando, por lo que escuché, por lo que dicen los economistas, incluso el propio Javier Milley, quizás él lo lleva a un número más alto todavía, pero se habla de 4 o 5 puntos del PBI, y esos 4 o 5 puntos del PBI no son gastos políticos, políticos entendidos como privilegios que tiene la política y que utiliza o extrae el Estado, que estaría muy bien que Milley los pudiera detectar y eliminar, y seguro que los hay, y un proceso de racionalización de las estructuras estatales, que seguramente también hay mucho trabajo para hacer ahí, y desmoronización del Estado. Ahora, cuando uno empieza a eliminar gastos en proporciones muy grandes, estamos, insisto, hablando de 5 puntos del PBI, es difícil que no entre en la discusión el tema de tarifas, es difícil que no entre en la discusión el tema del gasto de las empresas públicas, es difícil que no entre en discusión, bueno, los intereses de los trabajadores estatales, no creo que llegue a la cuestión de las jubilaciones, porque me parece que eso tiene como ciertas protecciones legales y formales. Ahora, eso puede disparar una dinámica de conflicto alrededor de esa cuestión, ¿no? Entonces ahí entran en juego diversas tensiones. Por un lado, la legitimidad del presidente electo, ¿no? Es decir, hay un 55% de la sociedad, más o menos, punto más, punto menos, que apoya este programa de gobierno, eso hay que respetarlo. Sí, claro. Después, al mismo tiempo, hay una dinámica parlamentaria para aprobar las leyes que el presidente necesita en el Congreso, que ahí el presidente carece de los recursos parlamentarios necesarios, como para llevar adelante quizás un ajuste de estas características, no lo sé, habrá que verlo. Y después está la reacción de la gente, ¿no? Que siempre, digamos, está en relación al tiempo que dure ese ajuste y a la posibilidad de no deber en forma rápida beneficios, ¿no? Porque quiero decir, no es lo mismo si mi ley resuelve rápidamente el problema de la inflación, que si, digamos, no lo resuelve. No es lo mismo una recesión prolongada que parece no encontrar fin que un proceso de recesión que a los 6, 8, 10 meses la economía vuelve a crecer. En fin, no quiero dar todas las hipótesis, pero digo, hay un juego ahí que no está resuelto todavía y que, bueno, hay que verlo en la dinámica del propio gobierno, ¿no? Claro, a mí me llamó la atención, aparte, en este caso, la situación que se dio, por supuesto que sabemos que Mauricio Macri tuvo mucha participación en la parte, en el apoyo a mi ley y tuvo reuniones con él y demás. Y a mí me llamó mucho la atención ayer un audio que te quiero hacer escuchar respecto de la valoración del voto de los jóvenes que votaron a mi ley y de una manera muy directa de cómo deberían o saldrían los jóvenes libertarios a defender la calle si los orcos, como él habló muy vulgarmente, tradujo de la gente que podía salir a tirar toneladas de piedra en situaciones que ya supimos con el tema de la reforma previsional. Escuchá este audio, por favor. Hoy hay un mandato popular muy profundo, Joaquín, muy profundo, y encima liderado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos, como lo que hacen ahí a la calle, a hacer desmanes. Y lo que hay que aclarar es que no solo son jóvenes de clase media y media alta, es clase baja también, ¿eh? Pero, perdón, el núcleo revolucionario de Javier Milley son jóvenes, insisto, que trabajan y que reclaman una oportunidad de poder trabajar y ahorrar, no trabajar y estar debajo de la línea de pobreza. Y ellos están muy firmes, muy firmes. Se han arrastrado a sus padres, bueno, nosotros hemos arrastrado a nuestros votantes. Bueno, sí, con arrastrado a los votantes también, muy polémico. ¿Qué te parecen estas declaraciones y otra vez el tema de los posibles disturbios y de las protestas, ¿no? Que es medio muy tenida en cuenta por Macri, ¿no? Y la juventud libertaria. Bueno, a ver, primero hay una cuestión de la que creo que hay que dar cuenta, que es cierto que es el primer gobierno, quizás, de la historia de gobiernos liberales que hubo en la Argentina, porque, a ver, procesos de liberalización de la economía en la Argentina, yo recuerdo tres, la dictadura militar, el menemismo y el gobierno de Macri. La dictadura era un gobierno autoritario, la gente no la había elegido, obviamente. El gobierno de Menem había sido elegido con otro programa electoral. Y el gobierno de Macri fue un gobierno que en realidad no tuvo que, en realidad, desandar sus promesas iniciales al momento de la elección general y de ballotage para poder ser elegido por más gente, prometiendo que no iba a tocar mucho del consenso que había en ese momento alrededor del accionar del Estado, ¿no? Entonces, es cierto, sí, que el gobierno de Javier Milay llega con un consenso sobre políticas liberales que no tuvo ningún gobierno en la historia argentina desde que hay elecciones libres y existe la ley Isabel Peña, ¿no? Sí, claro. Eso es una realidad y hay que dar cuenta de eso, porque es cierto que Javier Milay llega con un apoyo del 54, 55, 56% de gente a la cual desea que haya una reducción del aparato estatal, de su gasto y de sus funciones. Entonces, esto es una realidad. Hoy hay una mayoría de la sociedad argentina que quiere eso, es decir, se quebró el consenso estatalista que nació después de la crisis del 2001, 2002, 2003. Entonces, eso es una realidad. Ahora, no sé si eso necesariamente va a ser, se va a expresar en una disputa en la calle entre quienes están a favor de ese consenso y quienes dicen defenderlo. Pero también hay que ver, que es un interrogante, si los votantes que votaron a Milay, hasta dónde lo acompañan después en el proceso de ajuste y reducción del Estado, ¿no? Porque los votantes no son economistas, ¿no? Entonces, no tienen por qué saber los efectos que tiene la reducción del aparato del Estado, la recesión que eso genera. Entonces, digamos, hay que ver si cuando ese fenómeno se produce, por ejemplo, no sé, estoy pensando, es muy difícil pensar un ajuste de 5 puntos del PBI sin desregular las tarifas de los servicios públicos y actualizarlas a precio de mercado. Entonces, ¿qué va a decir el votante ese cuando le llegue la tarifa de gas, de luz, a precio de mercado? ¿Va a estar contento? ¿Va a decir viva la libertad, carajo? ¿O no? No lo sé, ¿eh? Estoy... Sí, 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 sí. No, todos estamos un poquito así, sí. No tengo respuesta porque, a ver, si hay que reconocer algo, la sociedad eligió eso y Javier Milay no le mintió con su programa económico. Totalmente, totalmente. Entonces, es la primera vez que eso sucede. Entonces, bueno, hay que esperar después cómo es el acompañamiento de la sociedad. Los que tienen experiencia en elecciones latinoamericanas, en procesos de inestabilidad política y de fragmentación, como los que parece podría llegar a empezar a vivir la Argentina, por ejemplo, Jaime Durán Barba, que nadie puede acusar de estatalista ni de peronista, dice que en realidad el cambio es como un significante vacío, que la gente vota cambio, pero que quizás después, si el cambio es muy costoso, se arrepiente, ¿no? Y retira los apoyos. Entonces, por eso yo te decía, ahí hay un punto de cruce entre la política que va a llevar adelante el gobierno, su programa, la velocidad de los cambios y los resultados. Porque si hay resultados rápidos, ahí es más fácil mantener acompañadamente a la gente. Ahora, si los resultados no aparecen, bueno, ahí la cosa puede empezar a tomar otro coro. Una cosita que quedó un poco inconclusa, me gustaría una opinión tuya respecto de lo que dijo Macri como tal, pero también un agregado de tu parte en el sentido de una declaración que también me impactó y que hiciste el domingo pasado, que fue que en un país tan presidencialista, si la figura de Milley parece ser dominada por Macri, en este caso, que interpreta lo que quiere Milley y que lo dice, puede ser un gran problema para el presidente, ¿no? Las dos cosas. Sí, no sé precisamente a qué te referís con lo que dijo Macri. No, 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 lo que dijo Macri en el sentido de que él convoca... Bueno, está diciendo, hay que prestar mucha atención a lo que saque, a que la juventud libertaria... Bueno, por eso él supone que va a haber una defensa en las calles del programa de Milley frente a aquellos que lo quieran. Bueno, yo expreso mis dudas, digo, no sé si toda la gente en las calles va a defender un ajuste. No, está muy bien, está muy bien. No sé si es tan común eso. No, 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 está bien, está bien. No sé si la gente sale a la calle fervorosa a defender... Conozco muchos gobiernos que han sido, a ver, han recibido manifestaciones en contra por haber ajustado tarifas. No conozco muchos gobiernos que la gente salga a la calle a defenderlo por aumentar tarifas. No sé si el ajuste es convocante y movilizante. Está bien. No sé si el joven que va en Rappi, que labura en Rappi, o el que trabaja, como dice Macri, que quiere cobrar y ahorrar, gana el sueldo y ahorrar, que está bien, digamos, lógico que quiera un cambio, porque la verdad que le fue muy mal durante el acto del gobierno. No sé si ese joven está dispuesto a defender un ajuste en las calles. Sí puede estar dispuesto a defender un gobierno que le esté yendo bien y que es atacado injustamente, pero no sé si lo siente su gobierno. No sé si el ajuste entra dentro de esa categoría. No sé si tiene tanto nivel de conciencia como para decir, quiero pasar por esta etapa de sufrimiento porque después viene el paraíso. ¿Se entiende? Entonces, digo, me genera dudas. Y lo otro que vos decís, claro que es así, digamos, la Argentina no tolera el bicefalismo porque la figura del presidente tiene que ser una. Ya pasó en su momento incluso con un matrimonio, Néstor y Cristina. Cuando Cristina llega al poder, empezaron todas las teorías del doble comando, que quién mandaba, que quién tomaba las decisiones. Y de hecho voy a decir algo que es duro, pero la figura de Cristina se fortaleció mucho más una vez que desapareció Néstor Kirchner. Digamos, ella apareció con una figura de una otra dimensión, ¿no? Un liderazgo mucho más fuerte. Pero no digo que Kirchner a propósito, porque de hecho eran un matrimonio, siquiera eso. Simplemente lo que digo es, la intriga en la gente respecto a quién toma decisiones, la incertidumbre, no le hace bien a la figura presidencial. Entonces, si en algún momento se empieza a especular quién es el que toma las decisiones, si es Milley o es Macri, creo que eso le va a hacer mal a la figura de Javier Milley. Ahora, yo no creo que eso vaya a pasar si a Milley le va bien. Si a Milley le va bien es todo el mérito de Milley. Pero si a Milley le va mal, seguramente empiecen a aparecer las dudas, los interrogantes de quién está tomando las decisiones, ¿no? Puede ser que el propio Macri le quiera robar protagonismo, no quiero ser misterioso, qué sé yo. Bueno, puede ser, eso no lo sabemos, porque eso ya depende de dinámicas personales muy particulares, de celos, de disputas por el poder. Puede pasar, claro que sí puede pasar, pero si eso pasa, no es bueno para Milley, se entiende, no es bueno, pero no es bueno para la fortaleza del sistema presidencialista. El sistema presidencialista es una sola cabeza, no puede haber dos. No puede haber dos. Néstor Cristina no funcionó bien, Alberto Fernández Cristina no funcionó bien. Funciona bien, aunque los gobiernos sean de corte no peronista, es decir, quizá menos populares, con liderazgos menos fuertes, aún así necesitan que la cabeza sea solo una, ¿no? Facundo, te agradezco muchísimo, yo sé que hay mucha intriga, te pregunto cosas que pueden pasar, no pueden pasar, pero bueno, es la realidad de esta Argentina tan convulsionada. Y todos estamos especulando, todos estamos especulando con el futuro. Sí, de todas maneras, como vos dijiste, nunca un presidente dijo las cosas tan claras, ¿no? Estamos en el fondo del mar, pero fue tan claro lo que va a ser. No, Facundo, te agradezco mucho en serio tu razonamiento, es muy importante para nosotros. Gracias, ¿eh? Que más de un abrazo, Luis. Gracias. Facundo Nejansky, director de Opina Argentina, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Gracias. Gracias.